Libros abiertos, ha sido la orden que dio el general Que todos los niños estén muy agentos Las cinco vocales para desfilar Primero verás, ¿qué pasa la A? Con sus dos patitas muy abiertas Salgo a chamba y viene la E, alzando los pies El balón en medio es así como lo que es Aquí está la I, la C y el Ahoa Una es placa y otra con la poca que ya comió Y luego hasta atrás llegó la U Como la buena ruta siempre saltas tú ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Una esplaca y otra no, no porque ya comió y luego hasta atrás Llegó la U, tomó la puerta con que siempre salta, señor